Hola a todos, sean muy pero muy bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren super bien el día de hoy bueno, para este videito como pudieron leer en el título, vamos a hacer un get ready with me bueno, un vestite conmigo, porque tenemos una fiesta que es en un barco la fiesta es noche blanca, la temática es ir vestido de blancos así que bueno, vamos a ver que me voy a poner, como me voy a arreglar, que me voy a hacer en el pelo, el maquillaje y todo lo demás estoy un poco quemada bastante, así que no se si la base me va a quedar bien, tal vez no me conviene ponerme base y bueno, vamos a ver que me pongo, tengo varias opciones en blanco, así que bueno, empecemos con este video bueno, lo primero que voy a hacer es mostrarles las opciones que tengo para ponerme tengo primero un vestido blanco, en segundo lugar tengo un pantalón blanco que es Oswald es como tipo de vestir con una remedita cortita blanca y en tercero tengo una pollerita blanca también obviamente con la parte de arriba de la misma, que es tipo topsito y si no, tengo un pantaloncito que es tipo de playa de verano que es como más suelito, también en blanco, como más cómodo sería así que bueno, ahora les muestro y elegimos que ponemos bueno, les voy a mostrar las opciones que tengo para ponerme tengo como primera opción para ponerme este pantalón blanco que me gusta y me gusta como me queda que en la parte de abajo es así, Oswald, está buenísimo y es súper cómodo después tengo este pantalón que es tipo playa, que es así como una tela súper fresquita y también es bastante anchito en la parte de abajo y si no, otra opción tenemos una pollera blanca que es de las locas, está linda también, es bastante básica y en la parte de arriba tengo una sola opción que me olvidé traerme otra cosa y tengo esta que es como una blusita con botoncitos así, que está súper linda y si no, tenemos un vestido blanco que es muy muy lindo, bueno, es así la parte de abajo es como una pollita así y en la parte de arriba es con una manga con una manga así, que está muy muy lindo este es de la marca Vestite Santa me lo compré y no lo usé nunca, vamos a ver cómo queda porque no me gusta mucho cómo me queda así que bueno, me voy a probar y vamos a ver bueno, les voy a mostrar cómo me queda el vestidito como les dije, es de una manguita así y otra no así que bueno, me voy a alejar para que puedan ver bien creo que está bastante lindo, me gusta cómo me queda no sé si probarme otra cosa o ya directamente dejármelo para no entrar en la duda porque si no lo uso ahora, siento que no lo voy a usar nunca más y bueno, va justo con la ocasión, así que no sé bueno, me voy a empezar a maquillar porque tengo muy poco tiempo no quiero ni ver la hora, pero vamos a sacar todas las cositas que tengo para maquillarme no sé si me voy a poder poner base porque tengo la cara muy quemada así que bueno, vamos a ver qué me hago rápidamente bueno, la piel ya me la preparé como siempre mi rutina de skin, cada vez siempre este es un perfume para el pelo, es riquísimo es de la marca Natura bueno, vamos a ver qué es lo que me hago primero me voy a poner un poquito de este labial voluminizador el blamper de todo moda me voy a poner un poquito como para que le dé un efecto más lindo a los labios el pelo no sé qué voy a hacer porque no terminé de secármelo estoy en el horno con el pelo y bueno, con la arena, la sal, el agua y todo se me puso medio feíto así que bueno, voy a poner un poco de corrector que bueno, voy a utilizar este que es de Natura en el trípode tengo un reflector chiquitito pero no le compré pilas y acá no sé si hunden las pilas que necesito así que bueno, vamos a hacer lo que se puede bueno, me voy a aplicar esta que es una baby cream es un serum de Natura en realidad pero es así como súper suavecita o sea que te pones y se nota muy poquito así que voy a aprovechar que estoy re quemada y me voy a poner solamente un poquito como por acá y las partes así, no sé, por acá arriba un poquitito solamente un poquito la nariz y un poquito por acá bueno, les comento un poquito qué fue lo que me hice bueno, me apliqué este para las pestañas encima me manché acá y bueno, me tengo que volver a poner corrector me puse este para las cejitas o sea, intenté hacerlo lo más rápido posible porque como les dije no tengo mucho tiempo me puse este que es de Natura para las cejas y me puse esta base de Natura que es súper liviana me puse este corrector también de Natura 1 y me puse, bueno, me puse un poquito de este como usarlo de bronzer que es el que uso siempre me puse esta partecita así para el bronzer y me puse este también un poco de los párpados no sé si se puede ver ahí ahora les voy a mostrar bien y bueno, para finalizar voy a estar utilizando este brillito de Natura que es un brillo labial me voy a poner solamente un poquito así, tuqui bueno, ahora voy a ver que me voy a hacer en el pelo miren como lo tengo terrible mi pelo está desastroso tal vez me pase un poco la plancha y tipo, intentaré hacerme algunas ondas voy a sacar una de estas dos voy a poner unos aritos que tengo por acá quería como agregarle al outfit no sé algo así como un accesorio o un sombrero o agregarle un panillo así que bueno vamos a ver después tengo como para agregarle de color a esto no sé ponerle tipo un collarcito así bueno tengo anillos un montón después tengo estos aritos dorados que están preciosos que tienen forma de caracoles está muy, muy bonito y bueno más anillitos que tengo por acá me los voy a poner a todos bueno así ay hola bueno así me quedó el pelo hice magia en 5 minutos no sé me lo planché un poquito por arriba lo bueno que me hice este corte es como que me lo plancho y ya me queda así rapidito y aparte está corto bueno y el maquillaje me quedó así me falta retocarme un poquito más las pestañas y creo que también ya está bueno me falta sacarme esto y ahora le voy a mostrar el outfit final como queda y me falta ponerme las sandalias me falta la mitad de las cosas digamos pero ya estamos bueno ya casi estoy le quería agregar un accesorio y bueno estaba pensando en ponerme este sombrero o ponerme el pañuelito este en la cabeza no sé cuál de los dos ponerme bueno el sombrero queda así creo que con el vestido y todo queda bastante bastante lindo y si no el pañuelito creo que también puede quedar bien pero me parece que el sombrero bueno estamos yendo ya acá tengo mi sombrero y mi cervecita para arrancar bueno ahora le voy a mostrar bien cómo me quedo el outfit porque salí súper rápido y no pude grabar nada estamos muy cortos de tiempo hice un par de cuadras le voy a mostrar bien bien al final me quedé con el vestido ni me probé el pantalón ni nada de eso porque para no entrar en duda ya está me puso el vestido me gustó como me quedó y me lo dejé así que bueno y accesorio elegí el sombrero y la cerveza la cerveza es una procesorieta así que nada bueno ahora les muestro como me quedo el resultado final me quedo me quedo Gracias por ver el video.